Número 2 Háganse un lado por bajar Háganse un lado por bajar ¿A poco hay bajada? ¿Y la subida que? Por allá mire, allá abajo el camino Este es el guay maonero Por eso le llaman a quien? Ahí sabes que aquí es este Este es hardcore ¿Dónde? Hombre mía que la J está difícil por allá Otra más difícil por allá Hay que tener un adulto Voy a chequearse Nos avisas si por allá o por aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué onda también, Jose! ¡Qué onda, Jose! ¡Broja, Jose! ¡Más 17,2! Háganse un lado porqué ¡Háganse un lado por de piernas! ¡Hay prof attendид Asi valería! ajab taxi Pajaron que locos ¿Vos a bajar, meño? Dale No, vete con cuidado, no te vas a golpear ¿Está feo, mijo? No Póngatela atrás por si las moscas No, vete con cuidado No, vete con cuidado No, a mí bajar no me da miedo, me da miedo subir No, vete con cuidado, ya lo subo ahí Sí, me da mucho miedo subir Oye, ahora sí estamos hardcore Ahí lo grabé ¿Sí grabó cuando bajé? Sí, también ahí está Oye, pilla llanta esa cosa Hoy ya vi que nomás no pisándole el freno de atrás, de enfrente Se viene rayada, brinca, brinca, la llanta de enfrente, brinca Sí, no, aquí te marea, no, es como las nubes de tierra Hey Yo Yo ¿Ya no traemos agua o qué? Echame mi maletita, vamos a llenar las maletas para yo Ahí atrás, quítame mi maleta, mijo Por favor ¿Eh? ¿Ya no traemos agua? Pues no hay que traer otro galón, che ¿Qué son estas? ¿Estas aguas también o no? No, pues están los tomando de ahí ¿Quiere agua? Yo traigo porque está caliento Los dos de las que traigo aquí en la maleta Parece no sé qué es Paren, orines Me toca subir a mí por ahí Porque no viste cómo se quedaba así ¿Qué? ¡Ey! El freno de enfrente no ¡Nada! ¡Nada! El freno de enfrente ¿Eh? El freno de enfrente Si vos das el de enfrente, te la vas a partir No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no